Martín Anévalo ya acomodado en el lugar donde dio la conferencia Palermo. ¿Cómo te va Martín? Alejandro, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Bien, ¿qué sensación te dejó la charla? Una charla descarnizada, o sea, Palermo dijo todo lo que tenía que decir. Descarnada decís vos. Sí, descarnada, descarnizada, de la manera que ustedes lo quieren llamar. Me parece que dijo todo lo que tenía que decir. Me parece que esto es lo que charlábamos ayer, Alejandro. A partir de lo que pasó el domingo en la cancha, le dio la posibilidad de empezar a confesar cosas que pasaban aquí. Incluso hoy, cuando se sentó en la conferencia de prensa, dijo, ustedes los periodistas saben todo lo que pasa aquí, y yo los escucho hablar de lo que pasa. No pretendan que nosotros, los protagonistas, digamos las cosas que pasan adentro porque generaríamos más problemas aún. Pero lo que pasó el lunes en la cancha de Boca está más que claro. Así no se puede seguir. ¿Se refería al pase que le dio Riquelme? Eso era lo que estaba claro, que se vio en la cancha. Horacio, yo respeto mucho tu opinión. Digo eso porque fue lo más importante que pasó en la cancha, en el partido del otro día. Lo más importante que pasó fue el pase que le dio Riquelme para que él hiciera el gol 219. Se refería a eso, me imagino. Horacio, yo respeto tu opinión, te escuché ayer. ¿O vos crees que hubo algo más importante que eso, Martín? Me gustaría decir lo que pienso. Si me dejás, te cuento. Por eso me gustaría que vos dijeras, si hubo algo más importante que eso para vos. Dejá lo que lo diga, Horacio. Horacio, para mí el fútbol no son 90 minutos y solo dentro del rectángulo. Para vos es ese tipo de fútbol. Para mí y para la gente. Déjame terminar, Horacio, déjame terminar y yo lo cuento. Para mí el fútbol tiene que ver con un grupo, tiene que ver con 7 días a la semana, tiene que ver con concentraciones, tiene que ver con, no amistad, pero sí compañerismo y tiene que ver con un montón de otras cuestiones que hay protagonistas que no lo entienden. Por eso hay equipos mediocres que salen campeones, porque verdaderamente uno por el otro dejan el alma, no solo en la cancha, sino también de cara al grupo. El grupo se compone de personas y los gurúes de la administración dicen que no hay nada más difícil que manejar personas. Para un poquitito. Porque estos mismos jugadores jugaron otros campeonatos y salieron campeones y nunca se hablaron y nunca ocurrió. Lo único que vale es lo que se puede hacer adentro de la cancha, Martín. Después cómo son y dónde se concentran y qué hacen, eso no interesa a nadie. Horacio, eso es mentira porque Boca hace 3 torneos que viene de mal en peor. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero ganó algunos campeonatos con Riquelme y Palermo ganó algunos campeonatos? Por supuesto. Lo que pasa es que el mismo Palermo aquí... Y siempre estuvieron distanciados. Horacio, el mismo Palermo aquí lo confesó. Basta la empresa, muchachos. Bueno, esto no... Horacio, ¿sabés lo que pasa? Vos descrees de todas las versiones periodísticas. Y cuando nosotros dijimos que Palermo y Riquelme estaban peleados y que era imposible que los dos convivieran en el mismo plantel... Pero ¿por qué es imposible? Si están peleando desde siempre. Y estuvieron jugando años y años. Imposible lo hacen los periodistas. Los periodistas quieren hacer esto. ¿Qué es imposible? El presidente de Boca dijo que le van a renovar el contrato a los dos. ¿Por qué ustedes dicen que es imposible? Veremos. Lo que yo te digo es lo que dijo aquí Palermo. No lo estoy inventando yo.